Hola, mi nombre es Miguel, esta es mi seña, nos invito a orar, Padre Celestial que tú nos perdonas, en esta hora queremos estudiar un poco de la Biblia que nos tiene preocupados para que tú nos ayudes, que tú tengas misericordia de nosotros, que tú ayudes a los sordos, a los oyentes que van a escuchar este mensaje, que cada uno pueda aceptar en su corazón tu Espíritu Santo, acepta nuestra entrega que venimos ante ti, en tu nombre lo pedimos, amén. Primero, en el principio Dios creó el mundo, en el principio Dios creó el mundo con sus manos, Dios mismo hizo el mundo entero y le dio forma. En el principio Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra, eso está en Génesis capítulo 1 versículo 1. Ustedes saben, Dios lo hizo con el poder de sus manos, con su inteligencia, con su mente. En siete días Dios hizo todo lo que existe. Dios hizo el día, hizo la noche en el primer día. El segundo día separó Dios los cielos del mar. En el tercer día Dios creó los árboles, los campos verdes, las plantas. El cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. El quinto día hizo las distintas aves y los distintos peces de todo tipo. El sexto día Dios hizo a los animales muy distintos y también al hombre para que él le pusiera nombre a los animales. El séptimo día Dios descansó y bendijo el séptimo día y lo santificó. Perfecto. Adán. Esta es la seña de Adán. Adán. Dios le dio la forma a Adán desde el polvo de la tierra. Dios creó al hombre desde el polvo de la tierra y le dio aliento de vida. Aliento de vida para que el hombre fuera vivo. ¿Cómo? Dios creó al hombre de carne y hueso a partir de la tierra. Y hizo que él cobrara viva, que tuviera una mente y un corazón. Todo esto fue por gracia de Dios. Gracias al Dios creador le dio un cuerpo. Por la gracia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz. En la cruz murió y resucitó en el tercer día. Primero. En el libro de primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. En tres días lo vemos. Que resucitó al tercer día. Yo voy a leer un fragmento de este versículo. Aquí dice que Jesús sufrió latigazos, maltrados, también una corona de espinas que le pinchaba, que debe haber sido muy doloroso. Él sufrió. Su sangre corría a través de su cuerpo. Era muy triste y doloroso. Algo que no podemos imaginarnos. Allí en el Getsemaní habían tres cruces. Jesús. En la del medio estaba Jesús. Habían dos más. Uno a su derecha y uno a la izquierda. Estas personas eran malos. Ellos eran ladrones. Ellos merecían esta muerte. Pero no estaban al nivel de Jesús. Eran pecadores. Jesús era santo. Uno de los ladrones se burlaba de Jesús. El otro decía, por favor, respétalo. Él es el hijo de Dios. Ten reverencia en este lugar. Él es Jesús. El otro ladrón le dijo a Jesús, por favor, perdóname y acéptame. Jesús le dijo, te aseguro que nosotros vamos a estar juntos en el paraíso. Allá en el cielo y nos veremos. Vamos a encontrarnos. Tenlo por seguro. Perfecto. Ahora que vemos que Jesús murió en la cruz. Murió en un sepulcro cerrado. Ahí lo enterraron. La Biblia dice que enviaron a dos guardianes para que lo guardaran, para que lo cerraran, para casi como una llave, como un candado muy protegido, guardando para que no pudiera salir, para que nadie pudiera robar el cuerpo. Ese día en la mañana, el domingo en la mañana, Jesús había muerto el viernes en la cruz. El sábado descansó. El domingo resucitó ese día en la mañana. Estaban los guardias ahí. Apareció un rayo muy resplandeciente, muy grande. Dejó a los soldados ciegos. Ellos se desmayaron. Tenía, es como estar frente al sol, mucho, mucho brillo. Jesús envió mucho, mucho brillo y estas personas perdieron la noción. Jesús tenía mucho poder. Los soldados que vieron eso quedaron maravillados y cayeron desmayados. Ellos fueron a avisar a los fariseos. Y ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que estos hombres hayan guardado este mensaje? Jesús les dijo lo que estaba escrito en la Biblia. Lo único que hizo Jesús fue decirle lo que estaba en la Biblia. Ellos estaban sorprendidos de que Jesús haya sido capaz de resucitar. Vemos en Juan, en el libro de Juan, que Jesús dice a sus discípulos, Dios, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, no hay muerte, sino que tienes vida eterna. Vamos a poder resucitar gracias a Jesús y la muerte no va a ser parte de nosotros. Entonces, vemos como Dios primero y también Satanás están. Los dos están en una guerra muy cósmica. Pero Dios es mucho más poderoso, mucho más poderoso que Satanás. Satanás quiere ganar, quiere dominar el mundo con su maldad, atrapar a las personas, hacerlos que caigan al pecado, pecados sexuales, rus, confusiones, peligros. Pero Dios también está con más poder llamándote, mostrándote el evangelio, diciéndote, tú acepta mi enseñanza. Y el otro lado tenemos a Satanás invitándote a beber, drogarte y otros tipos de confusiones. Satanás quiere atraparte y dominar el mundo. Pero Jesús también está aquí, invitándote con amor, con su palabra, que vengas a él, te acerques a él. Tienes que estar muy atento a esta guerra. Dios quiere salvar a las personas. Él está ahí esperando que las personas se acerquen a él. En breve él viene. En breve Jesucristo viene. Él vendrá en las nubes de los cielos y todo el mundo entero lo va a ver. Todo ojo le verá. Y si tú crees que lo van a ver en un país, no. Jesús vendrá en gloria y majestad. Todas las personas del mundo vamos a poder verlo, mirarlo con nuestros propios ojos. Veremos a Jesús a venir con millones de ángeles, toncado trompetas, muchos ángeles con petas celestiales. Nosotros vamos a escuchar un resonar muy fuerte de Jesús viniendo. Va a venir desde el cielo. Así como cuando aparece el sol en el cielo, todos lo vamos a poder ver de esa misma forma. Ahora que sonó la trompeta y que todas esas personas que bajaron al descanso, que murieron, todas esas personas al sonido de la trompeta y al mandato de Dios, todos van a resucitar de todos los pueblos, todo el mundo, todas esas personas, los que murieron esperando a Jesús. Y también los veremos. Los que estamos vivos nosotros vamos a reunirnos a esperar a su Jesús y vamos a elevarnos e irnos con él al cielo. Jesús con su poder nos va a elevar, nos va a levantar del suelo con gran poder. Cuando estemos reunidos vamos a ir a la nueva Jerusalén. Jerusalén. Esta es que todo está hecho de oro muy fino. Tendremos una nueva vida, de verdad, una nueva vida. Ahora Jesús con sus vestiduras blancas y con su poder va a mandar que todos también tengamos vestiduras blancas. Nos va a vestir de justicia. Todos vamos a estar ahí muy felices alabando a nuestro Señor Jesús y mirándolo por la eternidad. También veremos a nuestros amigos y seres queridos. Vamos a estar muy felices, ¿ok? Así que si tú también quieres recibirle esa corona de vida y todas las personas que puedan estar allí en el cielo y quieres estar ahí con Dios hablando por la eternidad en el paraíso donde toda la tierra y el campo va a estar llena de felicidad. Vamos a ver cosas maravillosas que no habíamos imaginado. Vamos a tener una nueva vida allá. No va a haber muerte. Va a haber una vida nueva. Esa vida nueva va a ser distinta la que tenemos acá. Allá no va a haber muerte y resurrección, sino los que murieron acá. Allá en el cielo van a estar vivos y van a saber todo lo que pasó acá en este mundo que no sabían antes. Van a poder descubrir. Allá vamos a saber. Va a haber tiempo para hablar con Dios, para conocerlo. Yo tengo un amigo. Su nombre es Fernando. Esta es su seña. Yo siempre le hablaba a él del evangelio, del mensaje. Era muy buen amigo. Yo siempre le explicaba la vida y conversaba con él. Él de a poco fue aceptando y conociendo. En un momento se bautizó. Ahora es adventista, en muchos años. Llegó a ser un adulto, un viejito de 80 años. Yo siempre lo invité a que viniera. Le conté sobre la segunda venida de Jesús. Ahora él falleció y ahora espero poder verlo en el cielo cuando Cristo venga de nuevo. Jesús quiere que tú vengas a caminar con él. Él quiere que tú vengas. Ven, acércate a Jesús. Él es el camino. Él es el camino. También quiere que invites a tus hermanos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. También Jesús. Jesús te está en este camino invitándote. Él va a ir contigo. Él quiere abrazarte. Te ama mucho. Jesús quiere y te invita a que lo conozcas, a que podamos vivir con él. Ahora, todas las personas que cumplan con los mandamientos van a recibir la coroa de vida en el futuro. Y si nosotros llegamos a morir, también tenemos que entender que igualmente tendremos la corona de la vida. Debemos aceptar el evangelio, cumplir la ley de Dios, aceptar lo que él nos pide, aceptar la muerte de Jesús, cumplir lo que dice en la Biblia, recibiremos esa corona. Debemos hacer un compromiso con Dios, prometerle a él. Dios te bendiga. En este momento voy a orar. Padre celestial, en tu nombre, tu nombre está en el cielo, Señor. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, pero también te pedimos por nuestros amigos, las personas que son importantes para nosotros, que tú los invites a que se acerquen a ti, que ellos puedan conocer lo que dice tu palabra, que puedan aprender y conocerte lo que tú quieres. Tú quieres cambiar nuestra vida, que tengas misericordia de nosotros y que bendigas a cada uno de nosotros. Acéptanos como somos. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, adiós.